Desde Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el arranque del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el cual se pretende que dicho sector de la población goce de oportunidades de capacitación y trabajo. Este programa es extraordinario porque va a atender a los jóvenes que han sido discriminados, marginados. Con este programa se va a dar atención especial a todos los jóvenes. Se trata de un programa que capacitará alrededor de 2.600.000 jóvenes entre 18 y 29 años que no cuentan con alguna actividad escolar o laboral. 2.600.000 jóvenes que van a capacitarse y van a tener un ingreso asegurado mientras se están formando de 3.600 pesos mensuales. Ya se autorizaron 44.000 millones de pesos para este programa, para atender a más de un millón de jóvenes en una primera etapa, pero se continúa. Y si pasamos de la meta de 2.600.000, va a haber presupuesto, porque lo que queremos es que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Tenemos, eso sí, que implementar bien el programa. Ante la asistencia de los primeros jóvenes beneficiados, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que el objetivo de este programa es atender las causas vinculadas a la falta de oportunidades para reivindicar el derecho de la juventud mexicana a un mejor futuro. Hoy estamos aquí en Tlanepantla, de la mano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañando a los primeros becarios que ya eligieron la empresa que más les interesa y comenzarán su capacitación. Jóvenes Construyendo el Futuro no es un concepto abstracto. Más allá de sus reglas, de sus cifras, de su presupuesto, Jóvenes Construyendo el Futuro son los becarios y son los tutores, porque este no es un programa que le pertenezca a un gobierno, mucho menos a una secretaría. Este programa le pertenece y lo hacen realidad todas y todos los mexicanos. Jóvenes Construyendo el Futuro es también un programa que cambiará vidas. Nuestra apuesta es que ayude a que una vez que egresen, los jóvenes no solo cuenten con mayores habilidades para el trabajo, sino también con mayor seguridad en lo que son capaces de lograr, en que no solo se sientan incluidos y tomados en cuenta, sino que se conviertan en protagonistas del presente. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.